Bueno, agradezco por tus palabras mi querida Jessica Algo pasó, no se escucha Agradeciendo por la oportunidad y segundo el poder de ustedes, ¿no? Lo interesante y rescatando el esfuerzo que hacen ustedes dejando un precioso tiempo que pueden disfrutarlos con sus familias un tiempo que le pueden dedicar a cualquier otra actividad pero se nota el tema de la preocupación el esfuerzo y el sacrificio que cada una de ustedes hace con la finalidad de avanzar para poder proyectarnos en mejores días una mejor calidad de vida que es lo que todos siempre buscamos de alguna u otra manera Lo que sí me gustaría de pronto bueno, mi nombre es Carlos Márquez, como ya lo mencionó Jessy de pronto muy brevemente cada una de ustedes solo puede prender el micrófono un par de segundos y decir de pronto si tienen si están relacionadas alguna actividad económica o de pronto están vinculadas con alguna forma de trabajo u ocupación y de esa forma también tengo una visión yo un poco más amplia para poder llevar de la mejor manera estas dos pequeñas o cortas horas que vamos a poder interactuar no se peleen muy buenas tardes mi nombre es Jenis Guerrero y sí además de pertenecer de ser secretaria de una fundación tengo mi propio emprendimiento llamado Lile origen del placer esmeraldeño y al cual estoy dedicando al menos gran parte de mi gran parte de de mi rato de mi tiempo y además puede ser mamá tengo otras es empresaria independiente pero más estoy dedicada a lo que es mi proyecto a lo que es Lile es mi emprendimiento es donde estoy más dedicada hoy por hoy ya tengo un de Esmeralda en el parque central de Esmeralda dado por la municipalidad se llama paseo 20 de noviembre es turístico 20 de marzo es turístico y allí es donde estoy ubicada ya tengo unos 15 días y pues pretendo tener la mayor parte de conocimiento para sacar a flote mi emprendimiento ella tiene 6 años pero por falta de economía que es lo que ahorita le hace falta inyectar la economía para que esté al 100% en el aire bueno pues también tengo el interés un plan un plan 90 un plan 90 es para formar emprendedores y gracias pues a esta capacitación a este programa voy a poderlo hacer con mayor destreza mayor facilidad entonces hasta ahí muchas gracias perfecto muchas gracias no se peleen quien continúa quien quien es la siguiente valiente buenas tardes intentaré ser yo bueno yo un saludo desde desde Méndez que está en Morona Santiago nosotros con mis hijos estamos intentando avanzar con un proyecto de turismo amazónico le hemos llamado Chile turismo amazónico entonces mi interés sí es es conocer incluso el planificar de mejor manera desde el inicio para tener una visión amplia de aquello que nosotros que acá nosotros queremos entonces ese es ese es mi interés dentro de lo que es turismo muchas gracias bueno buenas tardes magíster compañeras yo soy Inelda Tapia y en realidad bueno yo no estoy en ningún no tengo ningún proyecto de emprendimiento en realidad yo soy profesora y justamente llevo casi como cinco años dando la materia de emprendimiento y gestión en el bachillerato y la jornada nocturna por acá por Calderón en la provincia de Pichincha en Quito entonces para mí realmente ha sido una buena oportunidad porque de todas maneras cuando vamos avanzando con la asignatura se les da ciertas les digo yo cuña comercial entonces lo que estoy aprendiendo de acá les traspaso les transmito a los estudiantes y para mí es una buena oportunidad ellos siempre me reclaman que con tanto conocimiento porque no pongo un emprendimiento les digo ¿por qué estoy dedicada a ustedes? pues ¿a qué hora tengo? ¿a qué hora? no la verdad es que me dedico a estudiar y sí en realidad no me queda mayor tiempo para eso mi pasatiempo favorito es estudiar entonces el estar acá presente y el aprender con ustedes me está ayudando mucho para mejorar las clases y pues pasarles estos datos que yo los obtengo de ustedes hacia los estudiantes y cada clase por ejemplo aprovecho para decir en la clase anterior tuvimos que ver el punto de equilibrio para mí fue más fácil explicarles y entonces eso me ayuda mucho así es que pensar que voy a ser emprendedora tal vez cuando me jubile me anime a hacer algo algo productivo así como emprendimiento mientras tanto todavía me mantengo dentro del conocimiento y tratar de de apoyar a los estudiantes que ellos están porque yo trabajo con la jornada nocturna ellos todos son gente adulta y de pronto si ellos tienen si tienen más visión o tienen como que más aspiración a hacer emprendimiento y ahorita no mi tiempo está copado en estudiar así es que sigo con ustedes aprendiendo muchas gracias gracias a usted hola buenas tardes hola a ver cuéntame hola mi nombre es Erika Cherre bueno soy acá de la provincia de Esmeraldas y de verdad pues esta formación me ha servido de mucho tengo yo mi emprendimiento que se llama banquetes y bocaditos fefi yo realizo los bocaditos dentro y fuera de la provincia de Esmeraldas pues gracias pues a estas capacitaciones también he tenido la oportunidad de conocer a nuevas amistades y también a clientes que me han preguntado dentro de las capacitaciones sobre mi producto he hecho envíos y a la vez también soy formadora de emprendedores o sea de lo propio que yo realizo lo que son las cremas de whisky cócteles orgánicos productos orgánicos también para pacientes deseas también la formo a otras mujeres para que ellas tengan su propio emprendimiento como en elaboración de bocaditos lo hago como un voluntariado propio entonces gracias a estos conocimientos también he impartido en las charlas que he tenido con las mujeres un poquito de lo que estoy aprendiendo listo te agradezco quien continúa por favor muy buenas tardes saludándole desde Chamora Chichipe un lugar muy lindo y con mucha calor que estamos el día de hoy bueno nosotros con un grupo de 12 mujeres emprendedoras estamos en lo que es este el emprendimiento de gallinas ponederas nuestra producción y tratamos de de siempre salir adelante y con estas enseñanzas que estamos dando en este en esta capacitación nos va a servir de mucho para yo poder compartir a ellas y poder continuar y tener un buen resultado muchas gracias gracias a usted hola muy buenas tardes les saluda Leti Jaramillo desde la provincia de Orellana pues he ingresado un poquitín tarde no escuché exactamente pero yo tengo un mini market aquí en mi provincia pues además de esto pertenezco a la fundación de mujeres por la vida y la familia donde luchamos contra la violencia de la mujer niños niñas y adolescentes y pues también desde ese espacio seguir aprendiendo ya que estas escuelitas nos sirven a nosotros para seguir formándonos y cada día pues un aprendizaje más muy buenas tardes gracias muy amable gracias nadie más bueno bueno entonces si nadie más tiene tan con vergüenza de poder participar no se preocupen a ver hola muy buenas tardes mi nombre es Sandra Zambrano bueno hace 8 años atrás yo era contadora y bueno en la actualidad vivo en Italia y con mi esposo tenemos una una actividad económica familiar y actualmente me dedico a lo que es la parte de la oficina hago publicidad de todo lo que es el trámite en la parte contable ese es mi mi momento actual económicamente perfecto que bueno bueno si no tenemos a nadie más buenas tardes a ver quien más buenas tardes le saluda Mayra Sánchez de la provincia de Orellana bueno yo tenemos una empresa familiar se podría decir de servicios de limpieza que fue creada por el 2017 ante la superintendencia economía popular y solidaria y personalmente pues tengo emprendimiento de fumigación con mis hijos ¿no? entonces para mí es muy importante ser partícipe de estas capacitaciones que me ayudan muchísimo para bueno ya en este momento también estoy emprendiendo con la crianza de cerdos ¿no? entonces ha sido una experiencia muy muy bonita y de ley que se necesita mucho de estas de este tipo de capacitaciones muchas gracias gracias bueno si nadie más va a intervenir entonces continúo buenas tardes ah ya disculpe buenas tardes mi nombre es Jacqueline Sánchez vivo en la provincia de Cotopaxi La Tacunga realmente que mi emprendimiento es que está iniciando es un es emprendimiento de ropa de perros entonces estas capacitaciones nos sirven mucho para continuar y muchas cosas a veces piensa uno que sabe pero no es así cada día hay técnicas técnicas y herramientas que que hay que aplicarlas muchas gracias gracias a usted en la pantalla se está viendo las diapositivas tal vez no si se ve si se ve allá correcto correcto y nadie más va a ser valiente empecemos entonces bueno muy interesante escucharlas y yo muy agradecido de poder escucharlas tenemos una persona que por lo menos está desenvolviéndose en el tema de la actividad mismo de la EPS me parece que su nombre aquí lo anoté me parece que es Mayra entonces eso es muy bueno y en sí todas todas ustedes de alguna u otra manera estoy seguro de que ejercen o están dentro de esta actividad sin de pronto tenerlo muy claro o de pronto que sea una visión mucho más que abarque mucho más todos los conocimientos que puedan lo muy lo interesante es que ustedes a través de todo este programa han visto varias temáticas y formas para ir de alguna manera mejorando nuestras actividades perfeccionándolas y cada una de ellas de una u otra forma se van a ir concatenando y todas van a servir para que ustedes puedan de alguna manera tener esa creatividad esa iniciativa y la oportunidad de poder seguir y salir adelante miren en el caso de Ecuador la economía popular y solidaria es un factor dinamizador de la economía relacionado yo solamente voy a hablar de la asociatividad porque la economía popular y solidaria tenemos hay dos grandes grupos el sector financiero y dentro del sector financiero está cooperativas de crédito bancos comunales y todo ese tipo de entidades y el sector no financiero dentro de aquello está el tema de la asociatividad en ese sentido cómo asociarnos está la parte también comunitaria también lo podemos hacer de forma individual en ese sentido para que quede también bastante claro ¿no? lo que vamos a topar va a ser lo más concreto que podamos por el factor tiempo en el tema de la asociatividad parte de su normativa experiencias datos importantes o relevantes y las lecciones aprendidas los actores de la economía popular y solidaria deben ser reconocidos como un gran sector dinamizador del desarrollo local que cumplen un efecto multiplicador perfecto asimismo deben ser identificados con la finalidad de enfocar la solidaridad desde y hacia ellos no se debe mendigar migajas y mucho menos ser invisibilizados esa es de mi autoría por eso lo firmo yo Carlos Márquez Granja ¿qué quiero decir con esto? que este sector de la economía popular y solidaria es un sector que se encarga de dinamizar a la economía local a la economía de los pueblos y por ende a la economía de un país ¿por qué lo dinamiza? porque permite de que confluyan ideas confluyan actividades y que nos y vayamos desarrollando en forma agrupada como estamos topando el tema de la asociatividad que nos de la oportunidad de asociarnos y que podamos ser parte de lo que significa la economía popular y solidaria ¿por qué ser parte de la economía popular y solidaria? porque también nos permite que nosotros podamos ser proveedores del estado ecuatoriano que vendamos nuestros bienes y servicios de pronto nuestros bienes si producimos algo o comercializamos algún producto y los servicios como el ejemplo de la compañera que dijo que tiene un servicio de limpieza hay el servicio de limpieza servicio de alimentación el tema de bienes el tema de la confección el tema textil y es muy amplio en este sin número de actividades que permite la amplitud de la visión de la economía popular y solidaria ¿por qué cumple un efecto multiplicador perfecto? porque si ustedes están ejerciendo esta actividad comercial o productiva a su vez ustedes venden a alguien esa persona les entrega el dinero y ustedes entregan el producto o el servicio una transacción ya desde ahí es dinámico ¿por qué es multiplicador? porque a su vez ustedes compran sus materias primas o sus insumos a otras personas y esas otras personas o las producen o solo las comercializan y se vuelve una cadena interminable que dinamiza yo compro para vender a Pepito y yo como y yo Carlos le vendo a Pepito pero para la persona que le vende a Carlos es María pero así mismo hay otra persona que le vende a María si nos damos cuenta cómo es el tema dinamizador todos le vendemos algo a alguien o lo producimos y lo vendemos o compramos ya la materia prima y la comercializamos en ese sentido por eso es un efecto multiplicador perfecto porque permite que se dinamice la economía que se dinamice y que el dinero circule de la misma forma porque deben ser identificados con la finalidad de enfocar la solidaridad desde y hacia ellos porque la economía popular y solidaria como lo dice su palabra es solidaria estamos hablando me estoy refiriendo en el tema de asociatividad cuando conformamos estas asociaciones que más adelante las vamos a explicar más detalladamente existe la mancomunidad de ideas la unificación de esfuerzos y obviamente los beneficios son para ese grupo de personas sea solo entre hombres solo entre mujeres o entre hombres y mujeres pero es los beneficios hacia ese grupo de seres humanos que han tomado la decisión la valentía y con el sacrificio diario de emprender con la venta de bienes con la comercialización de bienes o con la entrega de los distintos servicios que puedan dar porque no se deben mendigar migajas y mucho menos ser invisibilizados porque existen políticas públicas políticas nacionales desde consagradas desde la constitución de la república del ecuador las leyes alguna y mucha normativa que obliga que el estado ecuatoriano el ecuador el ecuador como tal y quienes estén a cargo de administrar el ecuador el gobierno de turno el gobierno político de turno es quien debe buscar la forma de poder llegar de la mejor manera con las distintas políticas públicas que se articulen que se mejoren y que sirva el gran efecto dinamizador como el perfecto multiplicador de oportunidades no ser invisibilizados porque en los últimos años cuatro o cinco años se ha buscado la forma de invisibilizar minimizar y si no los han eliminado es porque tienen un nacimiento constitucional y no han podido en cualquier momento que ustedes consideren necesario por favor me interrumpen si de pronto algo de lo que estoy mencionando no se haya entendido bien o la idea de pronto no esté clara con toda confianza no hay ningún inconveniente porque la idea la idea es de que nos vayamos con la mayor cantidad de ideas claras y sin la menor duda de nada por parte de ustedes así que con confianza por favor simplemente activan su micrófono y tienen alguna sea inquietud o sea algún aporte alguna duda o de pronto me dicen usted está equivocado no es así todo es bienvenido la economía en el mundo entero se conoce como economía social y solidaria aquí en el ecuador solo en el ecuador es economía popular y solidaria en el mundo entero es ESS economía social y solidaria en ecuador economía popular y solidaria EPS esto de la economía popular y solidaria o economía social y solidaria no es que empieza hace 1, 2, 5, 10, 15 años esto viene siendo parte de nuestras actividades por lo menos de hace más de 200 300 años y me atrevo a decir desde que la humanidad es humanidad y ya nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando en este conversatorio parte de la investigación que hemos hecho se centra siempre en la por lo menos este de aquí se centró en la implementación y aplicación de las políticas públicas acorde al fortalecimiento de la economía popular y solidaria ¿qué quiero decir con las políticas públicas? toda esa normativa todas esas leyes que existen en beneficio del sector de la economía popular y solidaria se centra en implementarlas en llevarlas a cabo en ponerlas en práctica y podamos aplicarlas donde todos tengamos las mismas oportunidades y obviamente consideramos la hipótesis de que las asociaciones como tal que pertenecen a este gran sector de la EPS son una alternativa viable que promueve el mejoramiento de calidad de vida donde se dinamiza el sector y que fortalece la economía interauditorio o se fortalece la economía en cada localidad por lo que se considera a la EPS se la considera el tercer sector de la economía la economía ecuatoriana tiene tres sectores la economía por decirlo del sector público la economía del sector privado y la economía de la EPS de la economía popular y solidaria también es bastante importante que ustedes y todos aquellos que quieran introducirse en la vida en la dinámica de la EPS debemos tener algo bien en claro que no se trata que ninguno de estos sectores se peleen o que ninguno de estos sectores quiera sobreponerse ante otro sector no no significa que estamos no significa que la EPS está en contra del sector público no significa jamás que estemos en contra del sector privado el sector privado es un gran dinamizador también es una amplia un amplio generador de fuentes de empleo de de ingresos hacia el Ecuador sería ilógico alguien que diga que no es así pero también la economía popular y solidaria es un gran sector por eso desde la constitución de nuestro Ecuador a partir del 2008 habla del tercer sector de la economía la economía popular y solidaria no solamente es como estamos hablando como vamos a hablar en este momento de las asociaciones que es donde de pronto más se puede vincular a sus actividades o a las a las iniciativas que ustedes tengan como mujeres emprendedoras como les dije desde el inicio existe el sector de la EPS de la economía popular y solidaria del sector financiero y la del sector no financiero esta pertenece al sector no financiero el sector financiero son las cooperativas de ahorro y crédito bancos comunales hacia allá está el sector financiero acá está el sector del del no financiero y las asociaciones son parte de aquello eso es muy importante tenerlo por eso la mejor forma de articular y dinamizar la economía del Ecuador es cuando vinculamos articulamos y hacemos que todas y que todos tres sectores se interrelacionen en la economía del sector público del sector privado y del sector de la economía popular y solidaria porque todas van de la mano cada una con su propia dinámica cada una con su con su con sus propias oportunidades y cada una con su propia normativa eso es claro por favor Magister una pregunta claro pues se habla de la economía popular y solidaria allí podrían entrar las cajas de ahorro de familias o de grupos por supuesto las cajas de ahorro pertenecen al sector financiero pero estas no serían emprendimientos cierto o si si es un emprendimiento al ser cerradas por grupos de personas ya entonces obviamente nace con nacen con una iniciativa de que de que de querer tener una superación propia de las personas que están involucradas y asimismo dar oportunidad a todas las demás personas que con que conformen esta caja de ahorro al ser una caja de ahorro obviamente tienen algunos limitantes por ejemplo yo diría que demasiados limitantes frente a lo que ya es la actividad de una de una cooperativa de ahorro y crédito ya gracias de personas como decirlos o están afiliados a un solo patrono o están con la afinidad a una sola asociación o a una sola agrupación o que pertenecen a una sola persona jurídica y a una cooperativa es abierta donde tenemos la oportunidad de ustedes yo todos nosotros nosotros y ellos ser parte de y por supuesto las cajas de ahorro pertenecen al sector de la economía popular y solidaria pero al sector del sector financiero gracias si estamos ahí tenía una pregunta este tienen que registrar en la economía popular y solidaria la caja de ahorro para que sea legal me pregunta que si hay que hacerla registrar si claro hay que cumplir con cierta normativa que la superintendencia de economía popular y solidaria la tiene promulgada o sea quiere decir que la tiene vigente para que se pueda cumplir para evitar algunas cuestiones que todos conocemos cuando se manejan dinero cuando se manejan recursos económicos y tenemos que cumplir por supuesto que esas exigencias o esas formalidades son de menor de menor complejidad frente a las como las de cooperativa de ahorro y crédito muchas gracias cuando hablamos de economía popular y solidaria muchas personas creen que es a partir del 2008 cuando se aprobó la constitución que fue aprobada en Montecristi y no es así lo que significa es que veníamos ejerciendo este tipo de actividades como les dije hace un momento hace más de cien doscientos años pero y miren que se remonta a la primera revolución industrial y cuando hablamos de la primera revolución industrial estamos hablando por los años esto es de cuando hay registros por eso digo que para mí es de cuando la humanidad es humanidad y dependen de las creencias de ustedes si creen en Adán y Eva o si creen en la descendencia del mono o dependiendo de sus creencias pero para mí es que la humanidad es humanidad y el planeta es planeta pero desde que se tienen los registros por decirlo de esa forma es de la desde la primera revolución industrial que es por los años mil setecientos miren que son más de trescientos años pero recién en el dos mil ocho miren cuántos años han pasado recién en el dos mil ocho se aprueba una constitución política del Ecuador por el gobierno de turno de ese entonces donde incluyen incluyen a la economía popular y solidaria dentro de la constitución lo que eso provoca que se vuelva con nacimiento constitucional y si no me equivoco me parece que es el artículo dos ocho tres de la constitución déjenme revisar si es así o de pronto me confundí de artículo pero no creo artículo dos ocho tres déjenme buscar bueno mientras aparece les puedo comentar por ejemplo a partir de la promulgación de la constitución de la vigencia de la constitución del dos mil ocho si ustedes acordaránse y es importante que ustedes lo tengan bien presente es el tema del enfoque del buen vivir o el suma causae y la búsqueda de esa palabrita que se cumpla de esa instrumentación es que más adelante la asamblea nacional por el año dos mil once aprueban la ley de economía popular y solidaria y después en el dos mil doce entra en vigencia un reglamento de la ley de economía popular y solidaria en ese sentido ¿con qué finalidad? con la finalidad de estructurar con la finalidad de darle corresponsabilidad o sea darles obligaciones al gobierno que se encuentre de turno independientemente del gobierno de hoy de mañana de ayer que tenga la obligación de implementar a aplicar y que sea de cumplimiento obligatorio lo que dicen las normativas porque tenemos una ley orgánica de la economía popular y solidaria tenemos un reglamento asimismo también tenemos otro tipo de normativa que se que se articulan entre ellas se conexan se unifican para buscar y darle al sector de la economía popular y solidaria cierto no privilegio porque muchas personas a veces dicen si le dan el privilegio no no es el privilegio sino que simplemente por con esas oportunidades lo que hacen es fortalecer a un sector históricamente olvidado históricamente maltratado porque hagamos memoria olvidémonos como que no exista la constitución del 2008 muchas veces cualquier gobierno de turno por cualquier motivo o por cualquier situación que se dé lo que hace es minimizar a estos grupos económicos llámense asociaciones llámense así como que existen también cooperativas como las cooperativas de taxis las asociaciones o personas naturales o personas que simplemente de forma individual quieren emprender su pequeño negocio su pequeña visión alguien me estaba diciendo algo disculpe no si no digan no digan no se preocupen que no no le den ni pena ni vergüenza estamos todos para aprender para poder compartir y sobre todo si tenemos esa algunos conocimientos ya previos que eso es muy bueno en ese sentido ¿no? pero bueno entonces es a partir de la de la constitución del 2008 que nace constitucionalmente la conceptualización la forma que ya queda plasmada la de la economía popular y solidaria que para abreviarlas le decimos EPS pero esto no significa que desde ahí existían las actividades la actividad insisto viene existiendo siglos atrás pero bueno entonces con la constitución puesta en vigencia ya existe una obligatoriedad para el gobierno de turno que pueda implementar las distintas políticas públicas llámense leyes reglamentos normativas internas de los distintos ministerios con la finalidad de que porque se busca que la economía popular y solidaria sea proveedora del estado ecuatoriano el estado ecuatoriano se convierte en la empresa o la persona que contrata al a a los actores de la economía popular y solidaria les voy a poner un ejemplo ustedes sabrán cómo es el tema de la de los uniformes de los uniformes escolares que entregan que se entrega por parte del gobierno que se comenzó a implementar desde el 2008 2009 y hasta la actualidad quiénes son los que proveen esos esos uniformes del área textil son las organizaciones sean asociaciones o a título individual pero son de la economía popular y solidaria entonces el estado ya es el ministerio de educación hace la contratación a los distintos artesanos a través del sector textil para poder adquirir estos este bien que sería que venía a ser los uniformes como le puse el ejemplo en el ejemplo del área textil ¿no? entonces se busca de que el estado ecuatoriano sea la entidad contratante en ese sentido dándole prioridad y dándole fortaleza al sector de la economía popular y solidaria lo mismo sucede de pronto no sé la compañera que tiene el servicio de limpieza en algún momento a ella la haya contratado alguna institución de salud pública o de educación o algún ministerio pero también sucede con las con las con estas asociaciones que brindan el servicio de limpieza se las contaba no sé si no sé si no sé si de pronto puedo compartir ahí este ¿me permite? por supuesto claro ya sí lo que pasa es que justamente lo que usted preguntaba nosotros como asociación iniciamos nuestros servicios aquí en Orellana con Petro Amazonas cuando ahora es Petro Ecuador entonces bueno y ahí también había los procesos de catalogación porque las asociaciones también en los diferentes servicios se catalogan igual en bienes ¿no? entonces el tema de catalogación al servicio en los hospitales se inició así ya después le dieron de baja y ahora ya es por medio de feria inclusiva o subastas inversas entonces nosotros como asociación iniciamos de esa manera o sea catalogándonos para entrar al sector industrial que Petro Amazonas y también al sector de los hospitales mediante catálogo ya después ahora ya se está trabajando con las ferias y las subastas aunque ahorita el CERCO nuevamente lanzó lanzó el proceso de catalogación con limpieza eso no perfecto lo que usted dice es toda la razón ya vamos a llegar al tema de la catalogación para no confundir a las demás compañeras entonces eso es lo que se busca de que tenga un nacimiento constitucional tanto es así que a partir del 2011 2012 o 2010 me parece se da la creación de entes del estado para controlar regular y aportar a este sector y se hace la creación de la superintendencia de economía popular y solidaria buscando fortalecer e impulsar a todo a todo este gran sector con la finalidad de que que permite impulsar la inclusión económica y social de miles de miles de habitantes de nuestro país fortalece las finanzas públicas las finanzas del estado las arcas del país y también se va se va regulando el sistema económico y también aporta hacia una justicia e igualdad en las condiciones laborales tanto desde lo local como a nivel nacional en este sentido se mantiene una vital importancia y relación directa el fomento y dinamización de los emprendimientos dentro del sector de la economía popular y solidaria como una gran estrategia que contribuye a la lucha contra la pobreza así como permite generar nuevas fuentes de trabajo que a su vez dan esa diferenciación y se puede analizar el real impacto del modelo económico solidario que llevamos en nuestro país donde se determina por encima de todo al ser humano tal como está consagrado desde la constitución una constitución aprobada desde el 2008 si ustedes me preguntan o si les queda alguna duda yo sí defiendo a la constitución del 2008 es una constitución humanista solidaria y sobre todo garantista de derechos no como aquellas constituciones que existían en el pasado donde lo que hacían es preferir o dar prioridad a pagos de deuda externa a organismos fuera del ecuador sin importar lo que pueda suceder aquí adentro se defiende a la constitución porque es la primera constitución que se plasmó donde puso el derecho de la educación gratuita sin importar ideología política ni étnica ni condición socioeconómica ni de ningún tipo lo mismo cuando se promulgó esa misma constitución donde dio paso al tema de una salud gratuita y toda esta constitución permitió que a partir del 2009 en adelante se aprueben las distintos cuerpos normativos llámense leyes reglamentos y normativa interna donde se pueda fortalecer a todo esto que le estoy mencionando a la educación gratuita a la salud gratuita y todo eso sabemos que hoy por hoy enfrentamos grandes problemas para cumplir lo que está determinado desde la constitución hoy por hoy pero está consagrado desde la constitución quiere decir que si en la constitución está se debe cumplir el gobierno de turno tendrá que buscar la manera instrumentar de qué forma tiene que hacerlo ahí viene la importancia más que la importancia es ver si las personas que están a la frente del gobierno de turno o tienen la preparación adecuada o tienen la decisión política de hacerlo o simplemente lo hacen porque quieren o no lo hacen porque no les viene en gana por decirlo de esa forma a nivel nacional hay más de 16.000 organizaciones del sector no financiero de esas más de 16.000 organizaciones el 81% el 81% pertenece al sector de la asociatividad significa que son más de 13.000 organizaciones de esas 16.000 que se dedican a la parte de la a la actividad asociativa y el 19% está en otras actividades si ustedes se dan cuenta es enorme la representatividad que tiene la asociatividad el asociarse en con grupos de personas sean amigos familias conocidos vecinos o de igual o de cualquier forma en el ecuador existen nueve zonas geográficas políticas administrativas por decirlo así nuestra zona es la zona siete la zona siete está conformada por tres provincias el oro loja y zamora pero en el oro que es donde estamos tiene catorce cantones y cincuenta parroquias rurales no es la excepción nuestra provincia del oro eh y ahorita que caigo en cuenta no solo tengo personas del oro pero bueno eh con el oro compartimos con zamora y loja quito me parece que es la zona nueve eh esmeraldas esmeraldas quito y vaga me parece zona nueve me parece que es no tengo la seguridad pero bueno era solo para ponerles el ejemplo de la zona siete del oro vamos bajando por zonas provincia y cuantos cantones y parroquias pero bueno para este caso olviden esta diapositiva pero así está conformado por lo menos en nuestra provincia del oro asimismo en nuestra provincia del oro es un ejemplo para que ustedes lo lo puedan visualizar mejor son setecientas setenta y un organizaciones que existen del sector no financiero de ese número el setenta y siete por ciento son asociaciones y de ese setenta y siete por ciento ciento veintidós organizaciones están vinculadas a la actividad asociativa textil limpieza alimentación y alimenticia porque hago énfasis a esta a estos a estas cuatro áreas porque es donde tiene mayor peso por lo menos en la contratación pública porque en la contratación pública porque también buscamos la forma de que ustedes en algún momento cuando quieran incursionar en las actividades formales de la EPS tengan la o las mismas oportunidades y las mismas capacidades para que ustedes sean proveedoras del estado ecuatoriano en sus localidades con sus municipios con sus prefecturas o con el gobierno central que es el gobierno de turno con el con los distintos ministerios están los municipios y las prefecturas obligadas a tener ordenanzas municipales ordenanzas provinciales en donde se articule y se vea y se supervigile el cumplimiento de esta normativa que está que es una normativa que rige para efecto de cumplimiento obligatorio a nivel nacional eso no nos olvidemos que no lo hagan o que lo estén haciendo a medias es muy distinto pero tienen la obligatoriedad de dar cumplimiento al marco normativo economista perdón un ratito una pregunta claro el tema del que topo ahorita recién donde dice tanto como en los municipales deben deben regir que al como fue que indicó el se me fue que deben cumplir ajá sí lo pero si si digamos en el cantón donde yo vivo no no lo ejecutan peormente lo va a ejecutar lo que es el se me fue hola hola sí parece que la orden la imagen ahí sí ya ya digamos en este caso eh los principales deben ejecutar lo que es el las ordenanzas las ordenanzas las ordenanzas tanto como cantonales provinciales y nacionales y y en este caso eh primordial tiene que ejecutar las 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 nacionales las principales para que así puedan ejecutar también las cantonales y así no se ejecuta ninguna ni las ni las ni las ni las leyes nacional a nivel nacional a nivel las ordenanzas es ya a nivel nacional a ver también es importante que ustedes tengan bastante claro esto que voy a mencionarles a nivel nacional existe más de un millón más de un millón de actores de la economía popular y solidaria como actores directos cuando hablamos de actores directos después que están o están asociados o están en actividad individual o están a través de una cooperativa pero son más de un millón de actores de forma directa pero somos más de cuatro millones entre actores directos e indirectos que intervienen en los indirectos los proveedores de los que ejercen la actividad los familiares de los que ejercen la actividad los que tenemos así sea una cuenta de ahorros así sea con centavos en una cooperativa de ahorros y créditos somos parte del sistema de la economía popular y solidaria lamentablemente digo lamentablemente porque el ecuador es uno de los pocos es el a nivel de toda latinoamérica verán toda latinoamérica toda sudamérica todo por no decir todo el continente americano que tiene la normativa o el cuerpo de normas de leyes más completo más dinámico en favorecer al sector de la economía popular y solidaria aún así tenemos ciertas falencias y ciertas debilidades al llevarlo a la práctica y a nivel mundial el ecuador fue puesto de ejemplo entre el dos mil llámese dos mil diez dos mil dieciséis dos mil dieciséis dos mil diecisiete por llevar a la práctica la teoría de la de las de las leyes con la práctica diaria de estas de estos actores de la economía popular y solidaria no significa que lo que digo es porque nunca ha existido una verdadera articulación de forma completa con la ley porque siempre se ha buscado de evadir a la ley y les voy a poner un ejemplo para que sea más palpable vamos a suponer el municipio del cantón pepito en ese municipio tienen la obligatoriedad de dar uniformes sea a los empleados o al personal de código de trabajo es decir al personal de los CEP que le origen la ley orgánica del servicio público o a los trabajadores a través del código de trabajo tienen que darles uniformes el municipio tiene la obligatoriedad de ajustar sus necesidades a la ley de economía popular y solidaria donde le dice que la primera opción la prioridad es que deba contratarse con organizaciones de la economía popular y solidaria pero como en la contratación pública existe cierta mañosería cierta manipulación de información de datos y de requisitos buscan la forma para evadir y no contratar a los actores de economía popular y solidaria sino poder contratar a algún proveedor de su conveniencia se ha dado el caso en algunos municipios no me acuerdo con exactitud por decirles les ponen un pantalón ya están todas las características y en el portal de compras públicas me voy a inventar dice que el pantalón tiene 30 gramos me estoy inventando buscan la forma de ponerle el municipio que ellos quieren un pantalón de 31 gramos entonces dicen no ya no ninguna organización de la EPS nos puede proveer porque están catalogadas para brindar el servicio textil con 30 gramos entonces tenemos que buscar mediante subasta inversa e irnos a otros proveedores o buscan así buscan la forma de darle la vuelta a la normativa y ese ejemplo no sé si en algún momento le pasó a la compañera que tiene el servicio de limpieza en su momento eran catalogados ¿qué significa catalogados? significa que la empresa la entidad pública quiere comprar un bien o servicio y entra al sistema nacional de contratación pública que se lo denomina comúnmente el portal de compras públicas y es como no sé si ustedes en algún momento han comprado a través de mercado libre o han comprado a través de alguna aplicación es igualito funciona igualito es un sistema usted entra y usted busca el producto que está necesitando pero usted no ve quién es el proveedor usted no ve solamente ve el producto usted ve que hay pantalones hay camisas hay zapatos todo eso usted no ve quién vende así era al inicio el tema de los catálogos entonces era para dar oportunidad a todos claro que para llegar a eso ya les voy a explicar cómo tiene que proceder para estar catalogados pero por decirlo era de esa forma luego los eliminaron del catálogo a muchas actividades de la economía popular y solidaria y fueron hacia otro proceso que también está contemplado en la ley de de contratación pública y se iban por subasta inversa en subasta inversa simplemente es otra dinámica muy distinta en donde prácticamente como dice su palabra es una subasta interactúan los proveedores y los proveedores pueden ir bajando el precio hasta donde consideren necesario y ya no entraban los actores de la economía popular y solidaria luego ahora nuevamente están volviendo esto ha sido una lucha que hemos tenido a nivel nacional yo soy parte de yo soy parte de la confederación nacional de actores de economía popular y solidaria soy parte del directorio también de aquí de la cámara de economía popular y solidaria de aquí de mi provincia y esto ha sido una lucha constante ustedes no se imaginan qué lucha ha sido y es ante autoridades nacionales ante asamblea nacional porque no lo entienden no entienden la dinámica hay muchos asambleistas que piensan que la economía popular y solidaria no sirve no vale no tienen calidad y todo eso hay otros que quieren dar todo su apoyo pero desconocen tanta qué tanta es la dinámica porque el día que en verdad les interesa entender la dinámica de la economía popular y solidaria tenganlo pero seguro que van a querer atacarlo de la mejor forma porque hasta ellos ellos pudieran hasta capitalizarlo políticamente pero no visualizan cómo es y también hay que ser muy muy críticos al interior también existe bastante división dentro de los mismos actores de economía popular y solidaria en ese sentido entonces volviendo al ejemplo los municipios en el tema por ejemplo en el tema de limpieza tienen que contratar con la economía popular y solidaria cuando vuelva el tema del catálogo si se van a subasta inversa ahí se pueden encontrar con sean compañías o empresas privadas que tendrán que concursar participar pelearse por el precio con los actores de economía popular y solidaria no es que tengan capacidad de gestión o administrativa distinta cuál es la diferencia entre la empresa privada y los actores de la economía popular y solidaria la gran diferencia o la mayor diferencia que existe es que la una tiene capital que son las empresas privadas y los actores de la economía popular y solidaria prácticamente viven el día a día que están buscando y luchando para mejorar su condición de vida su calidad de vida diaria porque no han tenido las mismas oportunidades de acumular capital no han tenido la economía popular y solidaria no almacena recursos bajo el colchón no almacena recursos ni en una cooperativa de ahorro y crédito y no almacena recursos en ninguna institución de la banca privada lo que la economía popular y solidaria hace es dinamizar y dar la vuelta dar la oportunidad y va dinamizando con el proveedor con el comprador con el vendedor y vuelve al proveedor y así va ese círculo vicioso en buen sentido ese círculo dinámico de generar la economía local y nacional pero tienen la obligación y el ente rector en una provincia para buscar esa articulación de productividad de buena competencia de sana competencia son las prefecturas y luego vamos bajando con los municipios a quienes deben y en muchos y en muchos municipios existen ordenanzas que no las cumplan es otra cosa y si no hay ordenanzas no importa tenemos una ley que existe o no existe ordenanza existe una ley que es de carácter nacional porque es ley orgánica de economía popular y solidaria no sé si ahí le quedó más o menos un poco claro lo que le acotea a la compañera que hizo la inquietud ¿verdad? sí, sí bueno voy a creer que sí exacto economista otra preguntita también ¿en qué nos beneficia lo que es la economía popular y solidaria dentro de de un emprendimiento que nosotros tenemos? ya lo vamos a ver más adelante ya denme unos minutos que ya llegamos para allá luego algo hemos podido explicar de la economía popular y solidaria hablamos de que es parte de ustedes siempre escucharán estas palabritas el desarrollo económico local el desarrollo local económico como lo quieran escuchar sí pero el desarrollo económico local es lo más sencillo y lo más fácil que existe es simplemente un proceso que reactiva a la economía y que dinamiza por su propia misma dinámica a la sociedad local que lo que tienen que hacer es aprovechar de la manera más eficiente los recursos que posea cada localidad en una determinada zona eso estimula o provoca un crecimiento económico lo que hace es crear empleo y mejorar la calidad de la vida de la comunidad local y a su vez aporta a la economía del Ecuador no sólo tenemos que consumir mejor y menos sino obtener mejores resultados en términos de calidad de vida con menos de hecho las necesidades y las desigualdades han provocado de manera natural que el ser humano se agrupe de manera colectiva comunitaria o asociativa que es lo que estamos viendo con miras o con la finalidad de mejorar la calidad de vida a través de actividades productivas o comerciales de bienes y servicios ahora el ser parte de la economía popular y solidaria a ustedes les da un gran beneficio vamos a hablar por el primer el primer gran beneficio que yo creo que da es el tema de estar agrupados porque solos no caminamos hacia ningún lado es mejor hacerlo en compañía de un grupo de personas que tengamos de pronto los mismos ideales las mismas iniciativas los mismos valores y que apuntemos a querer mejorar algo siempre es mejor estar agrupados partiendo desde ahí porque cuando le pasa algo a Juanito por decirlo así nadie dice nada luego le pasa algo a Pepito y tampoco nadie dice nada luego le pasa algo a Inesita y tampoco nadie dice nada pero ya cuando reaccionamos ya es demasiado tarde pero si estamos agrupados totalmente agrupados bajo la concepción de la economía popular y solidaria que hablamos de solidaridad de ejercer una actividad económica solidaria entre los que estamos dentro de la asociación por supuesto que debemos defender dentro del marco de la ley entonces para mí la gran ventaja es que cuando estamos agrupados nos ayuda porque cuando somos individualistas o estamos solos somos débiles cuando estamos juntos y agrupados somos fuertes y eso y eso funciona en todo lado funciona en sus casas funciona en las calles y funciona hasta para tumbar o aplaudir a los gobiernos de tumba cuando yo decido asociarme el primer paso lo primero lo primero que deben hacer es como quien dice reunirse entre un grupo de personas de ustedes un ejemplo voy a poner el ejemplo en Zamora en Zamora como se llamaba la compañera de Zamora de Zamora María 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 toma la decisión de que quiere emprender me voy a inventar en el área textil entonces ella agrupa invita a otras personas pueden ser solo familia o pueden ser familia y amistades o simplemente puede ser la mezcla de familia amistades o conocidos como quieran entonces el primer paso es hay que agrupar un mínimo de 10 personas ese es el primer paso un mínimo de 10 personas porque las asociaciones tienen un mínimo de 10 personas así es no hay vuelta que darle porque así dice la ley y tenemos que cumplir lo que dice la ley luego que nos hemos agrupado así sea para tomar un café o de pronto nos matamos esa gallina ponedora que ya se dice que está criando y nos hace un aguadito de gallina perfecto mientras estamos comiendo el aguado vamos conversando con una nueva iniciativa con un emprendimiento que tiene María y tiene la idea de mejorar tanto su calidad de vida como la de estas personas que ella ha considerado y ha invitado porque si las invitó es porque tiene alguna afinidad entonces socializan el tema conversan el tema va a existir lo que se llama la lluvia de ideas donde todas una de ellas le va a decir que no que no le parece bien la otra le dirá que sí que es interesante la otra dirá que ah pero es difícil la otra dirá no somos mujeres y las mujeres ponemos todo otra dirá pero también queremos hacer con hombres otra dirá no solo mujeres y la otra dirá no queremos mixta va a tener una lluvia de ideas normal en el ser humano independientemente de cualquier cosa pero yo estoy convencido de que las mujeres son las que tienen el mayor motor para hacer lo que les venga en mente eso no me queda la menor duda así que estoy más que seguro entonces María va a decir a ver tengo esta idea como líder que ella es porque ella ya maneja el tema este siempre se va a denotar un liderazgo tiene tal idea de querer emprender en el tema textil porque también quiere incursionar confeccionar los uniformes para poder vender al ministerio de educación y de alguna manera ganar algo porque eso es parte de la dinámica generar ingresos una vez que ya socializa van a elegir entre esas personas mínimo 10 personas van a elegir un nombre el nombre que se les venga en mente vamos a poner asociación asociación alegría de María no sé si de pronto puedo hacer ahí una consulta claro dígame a ver sí o sea usted tiene razón del tema de la organización con 10 personas pero yo yo al menos sugiero sugiero porque se supone que si nos organizamos no es solo para catálogos sino para todos los procesos de contratación ¿verdad? entonces ahorita con el tema de las ferias usted sabe el tema de inclusión entonces yo sugiero no sé qué opina usted es que para crear una asociación si se haga con el 65% de mujeres el 4% adultos mayores 4% de discapacidad jóvenes personas que cobran el bono de desarrollo humano para después o sea que puedan participar y después no estén en el corre-corre tratando de tener esos parámetros no sé si estaría de acuerdo usted conmigo usted es bastante inclusiva me parece excelente y eso es muy bueno por eso le decía al inicio unas que van que hayan solo mujeres otras que solo hombres o que sea mixta entonces tenemos cuando hablamos de inclusivo hablamos de lo que usted mencionó personas con discapacidad que son sectores vulnerables personas con tercera edad hombres mujeres y vamos a ir cumpliendo esos parámetros que nos indica y en donde indica eso entramos simplemente en la página de la economía popular y solidaria y vamos a ir cumpliendo que también lo vamos haciendo a través de la asociatividad porque es asociarse entonces una vez que tenemos el nombre nos hemos inventado un nombre que creemos que es el apropiado reservamos ese nombre esa denominación lo hacemos en línea a través del sistema en la página de la superintendencia de economía popular y solidaria por lo general la superintendencia contesta entre quiere decir que ya nos hemos ya hemos tenido la primera reunión ya nos hemos comido el primer aguado de gallina ya hemos socializado el nombre la idea la iniciativa ya hemos hecho el primer trámite ante la superintendencia luego de eso la superintendencia nos contestará dando el visto bueno porque estamos cumpliendo con los pasos como son posterior a eso hay que hacer una reunión que se denomina una reunión de la superintendencia ahorita se las estoy explicando de la mejor manera o la más sencilla hacen una reunión eligen una directiva aperturan una cuenta de ahorros en una cooperativa de ahorro de crédito porque sería también incongruente que siendo del sector de la economía popular y solidaria nos vayamos a una entidad de la banca privada ¿verdad? pues es dentro del mismo sector nuestro de la EPS pero ahora vamos a abrir una apertura de una cuenta en una de las entidades del sector financiero la cooperativa de ahorro y crédito que ustedes mejor tengan afinidad en un conocido un vecino o alguien les recomendó que la cooperativa se porta buena buena gente la gerente buena gente es el oficial de crédito y nos ayudan bueno como sea luego ahí hacen la creación de esta cuenta como les digo es con el mínimo de un salario básico hoy por hoy son 425 dólares una vez que tenemos eso volvemos a enviar la información a través del sistema de la superintendencia y subimos toda esa información todos esos documentos a través de la página de la superintendencia en el portal de la superintendencia donde deberá tener que la denominación del nombre que tenemos las copias de cédula color y certificado de votación de las personas que conformamos dicha asociación donde constan las actas donde fue elegida tal directiva consta la cuenta de la cuenta de ahorro de la cooperativa de ahorro y crédito y el listado de asistencia de estas personas que conforman la asociación y volvemos a subir al mismo sistema de la superintendencia ahí hay que esperar una respuesta que por lo general si se demora entre 15 y 30 días la superintendencia cuando ya nos contesta la superintendencia ya se nos asigna automáticamente el registro único de contribuyentes lo que denominamos el RUC ya está automáticamente generado quiere decir que ya tenemos vida jurídica y ya estamos legalmente ante el sistema de la administración tributaria para empezar a tributar a las arcas del Ecuador y empezamos hay que sacar hoy por hoy hay que sacar la firma electrónica antes no era obligatoria hoy sí la misma superintendencia le va a entregar los estatutos formatos de estatutos usted los va a acoplar les va a entregar la misma superintendencia ojo después nuevamente la superintendencia les contesta con una hojita sencilla donde indica que ya registró la directiva ya hay un presidente una presidenta un vicepresidente un tesorero secretario vocales y todo ese procedimiento luego hay que sacar un usuario y una contraseña por la como dice de administrador de esa asociación luego hay que asistir al SRI y recalcar insistir miles de veces en el SRI que son EPS porque ha sucedido que a pesar del papelito que llevamos el SRI le coloca como 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 emprendimiento privado o microempresa porque les conviene porque eso nos genera tener otro tipo de tributación en ese aspecto entonces una vez que ya hemos hecho esa insistencia ahí frente a frente con la señorita que nos atiende en el SRI a pesar de tener los papeles que ustedes les van a insistir en el caso que alguien de ustedes decida EPS señorita EPS señorita y le van diciendo cada 30 segundos para que le quede claro y ustedes tienen que ver cuando le entreguen que pertenecen a la economía popular y solidaria perfecto hemos finalizado el proceso ante la administración tributaria luego dependerá de la actividad que hemos decidido ahora me puse el ejemplo de la parte textil entonces habrá que se calificar ante el CERCO si tenemos si nos vamos por la si nos vamos con actividades de alimentación habrá que sacar de pronto como es los sellos INEN o algunos aspectos o algunas certificaciones de calidad o si es alguna otra actividad se van al MIES al Ministerio de Educación dependerá de la actividad hoy por hoy como pusimos el ejemplo de lo textil nos calificamos ante el CERCO ya tenemos todo lo que hemos hecho así mismo nos calificamos todo en línea en el CERCO en la paginita del CERCO y así mismo para empezar ya a promocionar nuestra actividad y ya tenemos nuestra actividad para empezar a querer ser proveedores del Estado quiere decir el Estado no solamente es el Estado central o el Estado es el presidente y los ministerios el Estado es el gobierno central que es la presidencia y sus ministerios el gobierno local que es la prefectura o municipios e incluso juntas parroquiales entonces ya tenemos cómo ofertar nosotros nuestro producto en lo textil es un servicio si es el tema de alimentación también ya no es textil ni limpieza sino es un servicio de limpieza entonces nos vamos a ir dando la especificidad en cada una de nuestra actividad entonces eso nos permite tener la oportunidad de que este gobierno sea local ya me si municipio prefectura o gobierno central a la asociación de María en la parte textil que puede ser para el ministerio de educación x escuelita o los uniformes del municipio de donde era María de Zamora del municipio de Zamora o el municipio de que otro cantón hay por allá bueno usted podrá todo eso a los distintos cantones juntas parroquiales a la misma prefectura ojo esto no significa también que si ya hice el proceso y me fui y me senté y que todo me caiga no entendamos que nada cae del cielo solo el agua cae del cielo para mí del cielo solo cae gotas de agua y bendiciones de Dios nada más cae del cielo así que si hay que hacer gestión en cada provincia ustedes yo siempre recomiendo en cada provincia existe una cámara de los actores de economía popular y solidaria o en cada provincia existe una red de actores de economía popular y solidaria es bueno articularse con ellos es bueno articularse con cada cámara porque de todas maneras las cámaras siempre están un poquito más activas en el cambio de normativa hasta en el mismo conocimiento y por la misma práctica hasta poder guiarles porque también hay que guiar en el tema contable en el tema de la misma cultura organizacional para organizar documentación para hacer el proceso porque cuando uno es nuevo como a todos nos ha pasado alguna vez cuando recién nos lanzan a la vida profesional o a la vida comercial o a la vida de emprendimiento muchas cosas no sabemos porque nadie nace sabiendo todo lo vamos adquiriendo a través del tiempo y el espacio que tenemos así que nadie nace siendo experto en nada que algunos se crean es otra cosa algunos se creen tarzán pero no llegan a ser ni chita pero bueno disculpen una preguntita claro dígame ¿puede un empleado público formar parte de la asociación? es preferible que no y le voy a comentar ¿por qué? porque en muchos casos el servidor público está bastante estigmatizado o por lo menos ese servidor público no debe contratar con a la entidad a la que pertenece pero esto no quita que el esposo o la esposa el hijo o la hija pueda intervenir en esta actividad ¿por qué? porque el servidor público cuando somos servidores cuando ejercemos la actividad en el servicio público tenemos que cuidarnos en todos los aspectos para no perjudicar nuestro nombre nuestra trayectoria y las personas que están al lado o atrás nuestro ¿no? y siempre existirá aunque exista la buena fe de alguien siempre va a existir de alguna manera alguien que quiera fastidiarle la existencia y quiera dañar cualquier situación entonces es preferible que esa persona o servidor público no mantenga contratos con el Estado por lo menos no de forma directa siendo parte de la asociación bueno en ese sentido tenemos en experiencias propias y ajenas como está en esta en esta diapositiva la más sencilla en experiencias propias y ajenas como les dije el Ecuador tiene una es muy 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 enriquecedor su normativa muy amplia en todo sentido tiene una normativa que ustedes no se imaginan ustedes pueden buscarla como ley de economía popular y solidaria reglamento la ley de economía popular y solidaria la misma ley de contratación pública habla del sistema habla del de la economía popular y solidaria es amplio pero asimismo nos falta dinamizar mejor aquellas normativas aquellas leyes hacerlas aterrizar en cada localidad tenemos la tenemos la experiencia de que es el mejor efecto multiplicador o dinamizador para aportar a la economía de cada familia de cada persona que conforma esa asociación de cada persona que ejerce esa actividad y que tomó la decisión como María e incursionar en el tema textil con su grupo de amistades de conocidos y hasta de familiares ¿para qué? para que el Estado en algún momento pueda contratarla y que la asociación de María la asociación de Pepito la asociación de Juanita la asociación de Gina de Jenny de Leti de Sandra de Mayra puedan tener la misma oportunidad de ser contratada de pronto por los bienes y servicios que tomen la decisión entran a un mundo de una dinámica bastante dinamizadora que multiplica en ese sentido las oportunidades porque hoy por hoy ustedes saben y todos estamos palpando el tema de una situación extremadamente difícil y siempre sucede que pasamos por etapas difíciles complejas delicadas entonces esto ayuda a aportar con fuentes lo que se puede denominar fuentes de empleo sí como parte pero ser parte de las mismas asociaciones ser mismo de la parte de actividad donde todas todas y todos van a aportar con su experiencia con su conocimiento con sus iniciativas con su creatividad con sus ideas con su optimismo porque se busca el poder avanzar y mejorar la calidad de vida tenemos muchas lecciones aprendidas tengo una tengo una sugerencia disculpe que que le interrumpa claro yo sugiero el momento que se crea una asociación digamos sea de servicios o bienes se supone que digamos que quieren crear una asociación de alimentación es porque alguien tiene la experiencia o algo cierto o ya está facturando ¿por qué les digo esto? porque siempre cuando ya me van a contratar usted de ley necesita tener experiencia entonces cuando es la primera vez esas asociaciones nuevas siempre ponen en los pliegos o en los términos de referencia que que si puede la experiencia de un socio entonces yo creo que eso sí es importante indicarle a las compañeras también porque no es o sea nos podemos crear listo pero después buscar trabajo es bastante complicado pero entonces sí es importante que los socios tengan de una u otra manera experiencia de acuerdo a la actividad que va a crearse la asociación lo que usted menciona es bastante interesante a ver si pusimos el ejemplo de la parte textil con María es porque de pronto ella o alguien tenía la experiencia el conocimiento la iniciativa de incursionar porque conoce algo de ese sector siempre es importante que compartamos estas iniciativas con personas que de alguna manera hayan tenido cierta experiencia en la actividad pero no nos olvidemos que también la experiencia la hacemos en el camino ahora cuando existía anteriormente el catálogo cuando era catalogado usted entraba y compraba el bien o el servicio y eso no no se veía como quien dice el nombre de los proveedores ahí no se requería no se mencionaba el tema de experiencia porque si ya estaba catalogada estaba calificada y estaba como quien dice constando en un portal de compras públicas es porque ya calificó y ya tenía toda había cumplido todas las formalidades que le estaba exigiendo para que llegue a ese nivel le pedían hasta capacidad si por ejemplo en el tema de limpieza les pedían hasta hasta se colocaba la capacidad productiva de la asociación que significa hasta cuántos metros cuadrados podía limpiar y se iban clasificando por ejemplo había de limpieza general limpieza hospitalaria limpieza de 8 horas de 12 horas de 16 horas de 24 horas o sea había un sinnúmero de situaciones porque también tenemos una vez que incursionamos en alguna actividad como todo negocio como todo emprendimiento tenemos que tener cierto conocimiento y si no lo tenemos por completo porque nadie tiene el conocimiento completo como es tenemos que autoeducarnos todos tenemos que autoeducarnos auto prepararnos y poder ser siempre por lo menos mi señora madre siempre dice hay que ser curioso en todo y siempre preguntar todo y por todo porque para qué y todo eso entonces mientras más tengamos la creatividad mientras más tengamos el sentido común mientras más apliquemos la lógica de lo que dije también como dijo la compañera muy importante por supuesto que sí no les estoy diciendo que una vez que ustedes formen la asociación ya mañana está todo creado y mañana son proveedoras del estado no porque ustedes no serán las únicas que consten ya vieron la cantidad de números de organizaciones que existen a nivel del Ecuador y en crecimiento del 2014 al 2016 2017 fue el mayor crecimiento exponencial de organizaciones en el tema de asociaciones como actores de economía popular y solidaria fue y perdón la palabra fue exponencial fue bestial como se incrementaba por meses porque porque las demás personas veían las oportunidades que tenían muy pocas y se fue abriendo todo un abanico de asociaciones en textil alimentación limpieza alimentario y no solamente son estas estas actividades son más son más de 36 37 actividades agropecuario pecuario hay de todo ustedes entrense por favor que eso va a ser parte de la tarea que bueno ya más adelante les dejaremos entonces Magister disculpe como yo le quería hacer una pregunta claro soy Sandra Sandra Zambrano en mi caso mi familia y yo en Ecuador tenemos una actividad una microempresa que se dedica al mantenimiento de motocicletas en general pero estamos registrados solo como microempresa hay una persona al frente que pero si nosotros quisiéramos participar en el portal de compras pública prácticamente por fuerza debemos crear una asociación o crear una vida jurídica porque lo único que tenemos es registrado en el RU como microempresa no sé si eso bastaría porque estoy escuchando justo el tema esa es mi pregunta tendríamos que revisar que esa es parte de la de la tarea pero se nos va adelantando usted tenemos que revisar si esa actividad usted va a tener como se dice va a ser priorizada como economía popular y solidaria o simplemente le conviene quedarse como microempresa porque existen ciertos procedimientos que ustedes los irán palpando cuáles son priorizables yo les he mencionado los que sean los que en sí se priorizan de los que tienen mayor prioridad cuáles son el textil limpieza alimentación y alimenticio son los que mayor prioridad tienen para el peso a través de la contratación pública porque también es lamentable también hay que decirlo es lamentable que más nos hemos vinculado la EPS también más se ha sostenido a través de la contratación pública o sea de lo que las entidades públicas contratan no hemos podido dinamizar no ha habido esa ese matrimonio perfecto para el consumo de las familias significa que mi vecino me consuma a mí como EPS eso también todavía no nos falta esa es una de las lecciones aprendidas que todavía no aprendemos articular de la de la manera más porque muchas veces ejercemos la actividad y ni siquiera nos compramos o no compramos a nuestro vecino o no compramos a nuestro familiar lo que vende lo que produce y creo que todos hemos de alguna manera actuado así en algún momento puede que estén conscientemente lo sucede claro ya verá cuando abro cuando cuando saco la marca esta fue sacada en el municipio de Ambato pero no la pone como personal sino que la pone como grupal como grupo afro y luego ante la pandemia retorno a Esmeralda y ya me quedo en Esmeralda pero el municipio de Esmeralda también me registra como asociación así estoy registrada puedo ampliar la asociación es si puedo inscribirla o puedo tomarla como personal o de hecho tiene que seguir como como asociación para poder intervenir como economía popular y solidaria tiene que hacer los pasos como le indicaba a través de la página de la superintendencia porque la superintendencia tiene que registrar esa directiva tiene que sacar usted el usuario y contraseña la misma superintendencia la misma superintendencia ya le va a hacer la generación del RUC de forma automática entonces por supuesto como asociación pero registrada ante la superintendencia porque hay otro tipo de asociaciones que están registradas solo ante el MIES y es porque no tienen una actividad comercial vinculada o articulada a lo que es la economía popular y solidaria disculpe una pregunta gracias disculpe una pregunta claro en cuestión en cuestión si queremos formar una de capacitaciones pero capacitaciones para artesanos ¿en qué ministerio hay que formarse? gracias a ver no se dio su micrófono a ver déjelo abierto para poder interactuar con usted el tema artesanal es amplio lo que pasa es que queremos dar por decir capacitaciones lo que son de electricidad lo que es cómo preparar pongamos esto mismo de los de cómo hacer confecciones pongamos ropa de perros esas cosas así capacitaciones y eso ¿en dónde se registra? o sea a ver si estoy entendiendo usted quiere ustedes quieren dar capacitaciones a personas que están vinculadas a ser artesanos así es sí más va vinculado a eso porque son las personas menos que que sean los conocimientos todavía nos pongamos de contabilidad queremos darles cómo llevar un libro diario pongamos ese ejemplo por decir de como le decía de los mecánicos todo eso sería solo un un tema de ahí se podría dar otros temas pero en sí son capacitaciones y ustedes quieren conformar una asociación sí así es tienen que hacerlo a través de la superintendencia poniendo un nombre en donde ustedes determinen a qué áreas quieren incursionar y de pronto la EPS le va a calificar o le va a dar alguna sugerencia o de pronto le puede decir me voy a inventar esta parte me puedo inventar que diga solo le califica para capacitación de tejido de tejer de coser capacitación de pintura capacitación de electricidad y ya no le incluye otras actividades tenemos que ir viendo cómo la EPS le va a calificar a usted también y usted pueda detallar lo más claro y preciso a qué actividades usted va a atacar a qué actividades usted quiere desenvolverse a qué actividades usted quiere implementar a través de su asociación y sería muy bueno que si de alguna forma vamos a suponer que ustedes quieren incursionar en cinco temáticas estoy inventando entonces pongan cuando les pidan la documentación de sustento envíen documentación de sustento de esos cinco temas quién es el que está capacitado para dictar en electricidad en carpintería en la parte de textil en coser y todo eso o sea que sustente porque quieren dar tienen algún certificado han seguido algún curso llámese SECAP o algún o a través de parte privada o estudiaron en el colegio o en la universidad como sea pero sustenten para evitar que la superintendencia nos quiera limitar por decirlo así aunque tampoco es que podemos hacer asociaciones con una amplitud de de servicios que estamos prestando no antes si se permitía usted podía dar hasta capacitación aeronáutica usted se lo ponía y y aprobaba cada vez nos vamos regulando más y la misma superintendencia lo que busca es que todo lo que se haga en bienes o servicios sean de calidad y que estemos en capacidad de hacerlo y y una otra pregunta o sea eso serían servicios profesionales ¿no es cierto? servicios de capacitación claro ah ya servicios de capacitación sí ya gracias no no necesariamente profesionales servicios de capacitación ah ya sí aún puede ponerle también de pronto habría que irle viendo de capacitación asesoría o como también se suele decir hace pocos años dicen de acompañamiento o asistencia técnica muchas gracias buenas ideas gracias entonces dándole continuidad a lo anterior que decíamos lecciones aprendidas el 70% y estos datos son de una investigación que yo mismo la hice aquí en Ecuador el 70% pertenece a personas o familias de bajos recursos económicos quienes conforman las asociaciones el 100% no el 98 o el 99 el 100% a las personas o a las asociaciones que yo pude censar pudieron identificar dos grandes cosas el primero existen limitantes que se han mantenido antes durante y posterior a su actividad comercial como la asesoría la capacitación el financiamiento el fortalecimiento de capacidades y la articulación de lo que les decía entre el sector privado familias y la EPS cuando hablamos de este limitante de asesoría a veces no tenemos quien nos asesore por eso buscamos que las cámaras de alguna forma fortalezcan y ayuden en este sentido la capacitación asimismo buscamos a veces tener algún convenio con profesionales que nos quieran ayudar con su con su conocimiento o si no buscar algún tipo hacer gestión con el mismo SRI quien mejor que el SRI porque el SRI también se inventa cada cosa pero bueno entonces que sean ellos los que nos puedan ampliar un poco la visión para poder cumplir con lo que ellos han determinado previamente el financiamiento es un gran problema yo quería hacer una pregunta buenas tardes estoy aquí alzo la mano la mano desde hace rato así hay discúlpenme que yo aquí no veo ninguna mano porque no veo nada en mi pantalla yo solamente veo mi diapositiva disculparán sí bueno buenas tardes mi pregunta va sobre los los PDR prácticamente no han cambiado absolutamente nada en el sistema de la contratación pública los materiales han subido la mano de obra ha subido pero se siguen manteniendo los mismos precios no del de hace desde que se creó la economía popular y solidaria mejor le bajaron en una temporada la en un tiempo atrás cuando recién se creó bajaron los costos por objeto pero nadie ha considerado el tema de la suba de costos en todo en todo sentido y se siguen manteniendo lo mismo ahora en este caso para hacer alguna solicitud como organizaciones de la EPS es se presenta la necesidad a la a la sed o o dónde va dirigida esta necesidad al ser pop quien debe regular el tema de los precios ejercer el cop ese ha sido un como dije en algún momento en este conversatorio ha sido una lucha de mucho tiempo en el que se hemos conversado llámense autoridades nacionales asambleístas no entienden muchas cosas pero hay que identificar algo y todos debemos identificar algo y lo que usted menciona es muy muy medular en el asunto porque todo ha subido pero menos el precio de venta al público por decirlo de esa forma acordémonos como lo que dije desde el inicio desde hace cinco años atrás se ha buscado la forma todas las formas y todas las maneras habidas y por haber para minimizar al sector de la EPS se ha buscado las formas y las maneras para marginar al sector de la EPS exactamente a eso iba porque en realidad o sea eso es lo que intentan casi desde que se creó misma la EPS porque los precios comparables para de la contratación pública normal de lo que se relaciona en un contrato de ínfima cuantía menor cuantía etcétera no tienen los mismos precios relacionados a los que tiene la economía popular y solidaria entonces nosotros habíamos peleado desde entonces con el precio de las de los el precio de los de los costos como mano de obra pero no ha sido posible hasta el momento pero haciendo una comparación entre los precios de los de la contratación normal con los de la EPS hay bastante diferencia entonces en ese sentido siga 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 no más entonces en ese sentido bueno no sé igual los los gobiernos autónomos por ejemplo no no respetan las ordenanzas tampoco la contratación a la EPS aparte de tal vez en temas de limpieza y de alimentación que son considerados en las ferias inclusivas pero del resto de participación en productos en todas las ofertas es es negado solo hasta el momento el ministerio de educación es el que da kit para las organizaciones de la economía popular y solidaria el resto de instituciones hasta el momento no han cumplido con esa con esa política del sector de la economía entonces al momento de nosotros que representar un una la necesidad de todas estas es directamente al cerco o desde donde tendríamos que aportar o a empezar para que esto se refuerce para que esto tenga o ya o sea o por lo menos estar al nivel de la de la contratación que es normal y ser considerados en todas las instituciones públicas que sean en toda la institución que seamos o sea considerados dentro de la contratación pública perfecto primero es el CERCOV quien determina los precios segundo para poder defender la participación del sector de la economía popular y solidaria como todo sector hay que unificar fuerzas hay que a veces deponer actitudes personales de muchas personas obviamente y se debe caminar bajo un solo objetivo que es el fortalecimiento de la economía popular y solidaria tercero desde hace cinco años para acá se ha buscado limitar minimizar y casi eliminar a la EPS en la parte que usted mencionó que desde que se creó la EPS están los precios así puede ser pero difiero con usted porque en el 2015 2016 se mantenía el precio que usted menciona el precio de venta al público pero eran otros los precios de la materia prima de los insumos es decir existía un mayor margen de ganancia entre lo que se confeccionaba entre el bien que se podía producir frente al bien que usted estaba vendiendo entonces no es que siempre ha sido esa forma además de que la EPS como digo ha existido desde los inicios de la humanidad pero por lo menos desde que tiene nacimiento constitucional y legal dentro del Ecuador se le dio el mayor realce que tuvo el sector la mayor participación y la mayor identificación a este gran sector dormido porque todavía está dormido fue en el gobierno o por lo menos en los años 2008 2016 fue donde mayormente fue la participación pero en donde más y donde más participación tuvo en la economía en la dinámica y en la contratación pública es entre el 2013 y 2016 luego de eso no vamos a mencionar qué gobiernos estuvieron o están pero cada uno de ustedes puede identificar claramente qué gobierno es el que se ha encargado de fortalecer o se ha encargado de limitar y minimizar entonces por ende hoy por hoy estamos bajo otra perspectiva bajo otra visión de un gobierno que no responde a las necesidades de la ciudadanía que no responde a las necesidades del pueblo ecuatoriano y no vamos a hablar ni bien ni mal de unos y otros pero creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones en qué sentido estamos en el segundo punto como dice la diapositiva son de las lecciones aprendidas es de que los beneficios a los socios y a los actores directos e indirectos de la misma economía popular y solidaria es desde el asociado el cliente que puede ser público o privado y los proveedores de materia prima insumos u otros similares por eso se hablaba de que es el perfecto efecto multitudinal multiplicador de beneficios para todos en todo sentido de la ruleta rusa que se juega en esto de lo que se denomina economía y este efecto provoca la reactivación económica de las familias y aporta al desarrollo local de los pueblos el sistema de gobierno perfecto o el que mayor se acerca a la perfección es aquel que produce mayor suma de felicidad posible mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política dicen que son palabras de Simón Bolívar el libertador hasta aquí es lo que puedo aportarles en esta bonita y corta jornada de lo que se ha tratado de la economía popular y solidaria por favor todas las preguntas dudas e inquietudes prendan sus micrófonos y bueno ustedes dirán o si no pasamos a la pequeña sencilla y corta tarea que tenemos buenas gracias doctor por todo este conocimiento pero quería compartirle algo no sé un consejo yo hice una asociación que era dirigida para asistencia social y obligan tienen que ser 10 socios entonces una recomendación pero así que yo daría si es que alguien porque el trámite que hice fue y salió en menos de un mes ya tuve la asociación entonces con muchos sueños y todo que yo decía si vamos a a trabajar para todas tener tenemos un propósito y era trabajar por las personas mayores y al mismo tiempo tener una capacidad económica para poder solventarnos las socias no para mí me resulta súper importante lo que usted había dicho el que se debe de poner todo de parte pero a mí me parece que se debe reformar mucho esto de la asociación piden mínimo 10 personas debería de ser menos porque llegar a 10 personas para mí fue muy difícil no trabajaban las socias y querían recibir el dinero que las otras socias trabajaban yo sé que es de economía popular y solidaria y que todos tenían que hacer a mí en eso no me parecía justo porque las otras socias se iban de viaje salían y después decían hubo muchos problemas en el cual decían no es que se están enriqueciéndose solo una ustedes pero yo decía que tienen que ustedes venir y trabajar porque esto es en conjunto si vamos cuatro personas entonces se debe de dividir entre las cuatro lo que estamos produciendo que no sean que no quieran ver resultados en seis meses en un año y que colaboren con ideas con o sea que tengan un mismo fin porque yo tuve que dejar ahí la asociación porque basta un comentario dos comentarios y basta que sea una sola persona y que yo le conocía a esta señora socia desde hace y tenía una buena relación pero el momento que empezamos ya a trabajar se empezó a crear las discordias como ella trabajaba en una empresa decía bueno yo aporté los mil y yo quiero que ya me empiecen a dar decíamos no si todos los viajes que estamos haciendo aquí internos son gratis para las personas porque tenemos que irnos conocer o sea a los dos años o al año se tienen las ganancias pero ella ya quería tener las ganancias no quería invertir invirtió pero de ahí decía pero es que se están enriqueciendo imagínense con mil dólares de enriquecerse pero fueron situaciones que que yo o sea puedo decir en base a la experiencia que se tiene que ver realmente personas que quieran trabajar que tengan una visión igual ¿no? o sea que todos quieran aportar puedan dar de igual manera para sacar adelante la asociación porque que unos trabajen y otros no y unos aporten y quieran que ya se les retorne enseguida el dinero no funciona nosotros tratamos de encontrar proyectos pero como éramos unos que teníamos en el mínimo un año y que se vea que estaban nuestros balances del mando nuestros balances pero yo les no recibimos nada de dinero estamos nosotros haciendo pro bono saliendo con las zonas en unos dos viajes que sí cobramos pero era relativamente nada porque solo seríamos con 40 personas entonces esa es mi experiencia Magis y le agradezco mucho por el conocimiento que nos ha impartido ahora gracias a usted verá lo que usted menciona sí de pronto ese es uno de los grandes aportes que deberían hacerse a la misma normativa para que se pueda reformar modificar y que sea con menos personas y lo que le sucede a usted sucede en todo lado en una asociación en un trabajo privado en un trabajo público cuando somos estudiantes hacemos trabajos grupales trabajan dos y va en nombre de cuatro o de cinco personas o la o la una persona es la que busca el contenido la segunda es la que tipea la tercera hace la tarátula la cuarta hace el índice y la quinta dice gracias sucede en todo lado pero para eso también es parte de que usted deban impartir e imponer no es imponer pero sí anteponer ese liderazgo que lo van teniendo y lo van formando día a día porque todo absolutamente todo lo que hagamos es como que lo hiciéramos desde nuestras casas en el sentido de que en el sentido sencillo de que si sabemos tomar decisiones y sabemos y sabemos emplear y direccionar las cosas vamos a poder a seguir y salir adelante no digo que no vayan a tener inconvenientes por supuesto que van a tener inconvenientes porque la persona que les dice lo contrario está mintiendo o desconoce lo que está diciendo ¿por qué? porque basta que estemos los seres humanos al frente de algo para que sea totalmente imperfecto y sí yo estoy de acuerdo con usted siempre lo hemos planteado en que deben ser menos personas así como cuando a veces usted abre una compañía en la parte privada no es con 10 es mínimo con 3 con 4 entonces pero bueno a veces con estas inquietudes estos problemas siempre es bueno que se pueda aportar como siempre digo a los padres de la patria y que los padres de la patria como son nuestro cuerpo de seres humanos dentro de la asamblea nacional tengan la capacidad algún momento de poder visualizar palpar y sobre todo evidenciar la verdadera realidad de la que sucede en territorio de lo que sucede en la práctica porque es muy bonito a veces tener toda la normativa todos los cuerpos legales o hablar bonito o volver a la época de lanzarnos ceniceros pero al fin y al cabo creo que somos nosotros quienes damos el voto en las urnas así que harán haránme un favor el mayor favor que les voy a pedir pensarán bien por favor en las próximas elecciones en sus distintas localidades no piensen con el corazón no piensen con el corazoncito piensen con la cabeza todos debemos hacer eso para elegir las mejores autoridades independientemente de su afinidad política pero pensemos bien acuérdense que un show un baile un circo nos dura treinta minutos ¿no? pero una administración nos dura cuatro años o que nos termina destruyendo o que empieza la destrucción entonces promulguemos eso desde sus puntos desde cada uno de sus puntos de vista sus puntos geográficos que ustedes son mujeres líderes que están sacrificando espacio y tiempo un día sábado para poder mejorar mejorar su calidad de vida mejorar sus conocimientos adquirir de todo un poco hasta para hacer amistad pero por favor transmitan eso que sepan escoger a los y las mejores personas que merezcan estar donde deban estar porque sí que nos equivocamos a veces todos y cómo nos equivocamos eso mis queridas compañeras ¿alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta al final ya? bueno sí lo mío más bien es agradecerle muchísimo porque en verdad no entendía lo que era economía popular y solidaria no lo tenía bien claro ahorita lo tengo bien claro entiendo cuando el departamento de economía solidaria me decía asociarte asociarte ahorita ya tengo pensado llamar a mi socia a mi posible socia y bueno y lanzarme porque tengo un buen producto alimenticio un buen producto alimenticio y la otra pues es aclarar una duda es decir bien empleado la economía popular y solidaria es un paso para sacar al Ecuador al desarrollo sacarlo del su desarrollo al desarrollo ya no solamente se vende como se ha estado haciendo se venden los recursos naturales pero no hay un plan no ha habido un plan de ingreso del dinero entonces cuando si se emplea bien la economía popular y solidaria a más desajar los recursos naturales al exterior esto permite que el país tenga un mayor desarrollo interesante lo que usted dice primero voy a empezar diciendo que yo me asusté cuando dijo no entendía pensé que iba a decir no entendí iba a decir chuso se fregó iba a decir ya escuché bien lo segundo yo estoy convencido y ojo yo soy defensor de la tesis de la economía popular y solidaria para el desarrollo que se necesita pero asimismo como soy defensor de la tesis de la economía popular y solidaria no significa que la economía popular y solidaria sea más importante que la empresa privada o que la empresa privada más importante que la empresa pública el sector público para mí como lo dije desde el inicio la mejor forma de dinamizar y el mejor efecto multiplicador es cuando podamos combinar estos tres grandes sectores la economía pública la economía privada y la economía popular y solidaria cada una tiene su dinámica cada una tiene su propia naturaleza y cada una está enfocada a distintos sectores y capacidades si fortalecemos desde nuestros puntos de vistas o fortalecemos desde nuestros puntos de acción podemos complementar entonces Ecuador tiene como dije es enriquecedor el tema normativo y se avanzó muchísimo muchísimo en teoría y en práctica en lo que es la EPS pero no significa que no se pueda mejorar y desde luego que se tiene que mejorar hay mucho por mejorar hay demasiado por mejorar no se imagina una de mis propuestas a nivel nacional es que hagamos que y lo vemos diciendo desde el 2018 que tenemos que crear un observatorio de economía popular y solidaria provincial y nacional pero cuando hay intereses creados por actores políticos o politiqueros créame que todo se daña entonces si tuviéramos un observatorio así como hay una cámara así como hay así como hay la cámara empresarial así como hay la superintendencia de bancos que ellos que la superintendencia de bancos elige a quien es su representante en esa institución los bancos eligen quien es su representante así como eligen la superintendencia de compañías al superintendente de la misma dinámica deberíamos elegir quien esté a cargo de la superintendencia de la EPS y eso no sucede aún porque el momento que eso suceda o sea van a van a van a despertar un monstruo lo que es la EPS y yo creo que si lo tienen bien visualizado por eso tratan de como siempre se dice el gran dicho adagio en época desde que la humanidad es humanidad como es mi querida Jessica divide y reinarás ¿no? entonces eso es lo que se hace y eso se sigue haciendo divide y vencerás divide y harás lo que te dé la gana por decirlo de esa forma y perdón la palabra pero es así logran a veces infiltrar a personas que están totalmente primero que desconocen la dinámica de la EPS segundo que no les interesa saber y tercero que tienen una agenda propia que no es alineada a la EPS entonces comienza todo a desquebrajarse pero bueno yo siempre soy optimista en el sentido de que tenemos que avanzar de que debemos aportar para buscar mejores días y la EPS por supuesto que aporta al desarrollo local y por supuesto que aporta al desarrollo nacional porque la EPS tributa la EPS paga impuestos quien dice que no son millones de actores está el sector financiero y no financiero hoy hemos topado el sector no financiero obviamente entonces tenemos que visualizar ese aspecto y aquí en nuestra provincia digo en mi provincia eso sí en mi provincia en la del oro lamentablemente todavía la academia las universidades las dos universidades no han tomado una batuta adecuada con la economía popular y solidaria en el sentido como existen en otras universidades a nivel de Ecuador y no se diga a nivel de muchos países Argentina Brasil Colombia España sobre todo es ya hasta carreras formadas en lo que es la economía popular y solidaria o tratan de vincularla en la economía social y solidaria que es allá en ese sentido ¿no? entonces deberíamos también vincular y buscar que la academia tenga un nivel protagónico en este sentido porque la academia es la que debe guiar es la que debe es la creación de las personas siempre hablamos del futuro yo en cambio hablo del presente y el futuro no nos enfoquemos solo en el futuro enfoquémonos en el presente la universidad hoy está sacando nuevos profesionales mañana también y así sucesivamente no solamente es el futuro la universidad debe ser ese motor o ese nexo causal entre todo esto pero bueno es bastante amplio como digo yo tuvimos poco tiempo ojalá podamos vernos en otro espacio en otro momento que será con total gusto y placer y como digo yo soy fiel defensor de la EPS no pertenezco económicamente a ningún sector de la economía popular y solidaria pero defiendo la tesis porque incluso mi tesis del PHD doctoral está basada en economía popular y solidaria en ese sentido entonces la defiendo porque por decirlo de esa forma estoy convencido de la economía que la economía popular y solidaria es un aporte fabuloso en donde se pueda interactuar vincular y articular con los otros dos sectores que es el sector privado el sector público y el tercer gran sector de la economía popular y solidaria para poder aportar y salir adelante con el desarrollo local eso Magister disculpe gracias yo quería hacerle una consulta a ver a mí sí me preocupa esto yo estoy realmente cansada de que se creen nuevos organismos por ejemplo hay el consejo cantonal o sea si es que a mí me dicen que hay que crear un observatorio para esto lo que a mí me parecería una excelente reforma es que si nos dan permiso para hacer una asociación que nos ayuden ya que tenemos los requisitos para dar un capital semilla para empezar o sea esa sería un cambio ¿no? porque nos toca buscar en donde nos den recursos y como no tenemos experiencia de gestión de la asociación no nos dan entonces ese sería un cambio porque crear más observatorios como le digo el consejo de cantonal de protección de derechos humanos realmente me disculpa aquí no hace nada todos los días matan a mujeres a hombres matan a niños y no hacen nada no sirve de nada solo es son entes que están entre comillas ahí o sea a mí lo que me parecería si es esto de la de la de economía popular y solidaria quieren ser solidarios pero dicen únanse 10 personas que quieran hacer limpieza yo he conocido muchas personas que se han unido han formado parte de la asociación y se desesperan después porque como forman parte de la asociación no les dan trabajo en otros lados en otras empresas que me han dicho muchas compañeras y tienen que desafiliarse de la asociación para poder conseguir trabajo o sea tenemos que también dar esa información que como pertenecen a una asociación tienen que desafiliarse para poder tener otro trabajo entonces yo le digo si yo doy permiso establezco que que haya una asociación la manera más importante es dar un capital semilla pero en día no con palancas como hace con Kino o sea ahí dicen que ya tienen ganados los premios porque yo he presentado tres veces y decían no es que ya están de adultos y son cosas que realmente no son prácticas a mi parecer creo que a otras personas les puede servir pero servir a una a una gran gran población del tipo que yo trabajo no les sirve entonces para mí es es tanto lo de la política como usted conversaba y de que que pensemos pero lastimosamente la gente vota por el populismo a quien le conocen quien tiene más plata para hacer propaganda entonces lo único que nos queda es unirnos y trabajar en un fin común y proponer cambios y uno de los cambios que yo veo o sea si es que es una una entidad de economía popular y solidaria ayudarnos si ya nos aprueban como asociación darnos un capital semilla sabiendo que cuál es nuestro fin y decir bueno ustedes tienen esto y nos colaboren de esa manera crear un networking donde podamos trabajar fomentar eso entonces esa sería una ayuda porque a nosotros nos dijeron ya tienen su asociación y ya vayan y busquen cómo poder trabajar entonces para mí no sé cómo esté recientemente pero yo recién que fui había muchas señoras ahí esperando que estaban cogiendo turno y me decían tenemos que desafiliarnos de la asociación porque no conseguimos trabajo por estar afiliadas a estas asociaciones gracias magister muy interesante lo que usted dice pero ahí sí ahí vamos a hacer varias puntualizaciones el observatorio todo observatorio siempre es importante porque un observatorio no es un ente burocrático es un ente que está conformado con personas que tengan vocación de servicio y que tengan vocación de mejorar en donde estén involucrados y si es bueno porque un observatorio va a poder aportar vigilar y supervigilar que se cumpla lo que ustedes mismos han comentado que no se cumplen las leyes que no se cumple la ordenanza que se modifica esto o que tal XYZ entidad o institución hizo alguna cuestión para no seguir el procedimiento de contratación pública para eso sirve un observatorio pero para existir un observatorio no es solamente para que observe y hable y todo quede ahí en el aire un observatorio debe ser como yo siempre decía debe ser a tal nivel cuando ¿qué pasa con los gobiernos autónomos? los gobiernos locales si usted no sube hasta cierto día vamos a suponer si usted no sube hasta entre el 15 y 20 de noviembre los estados financieros no le llegan no le llegan las asignaciones del gobierno del mes de noviembre debería ser lo mismo deberíamos buscar la manera de articular instrumentar de que si no estamos cumpliendo con la economía popular y solidaria afecte de esa misma forma así como no afecta subir estados financieros que les afecte cuando no exista un cumplimiento cuando exista alguna denuncia comprobada porque denuncias hay por doquier las denuncias porque a veces como todavía es gratis denunciar la gente habla cualquier cosa pero entonces el observatorio debe tener es mucho más amplio lo que les digo el observatorio no solamente estar ahí no es un ente burocrático es un ente que sirva y que ayude a supervigilar que pueda articular el tema de la EPS no solamente es que podamos vendernos y comprarnos entre nosotros es que podamos que productos del oro puedan vender a la suaya a la suaya pichincha pichincha manaví manaví santo domingo santo domingo zamora y si tenemos alguna ventaja competitiva con un buen marketing con un buen plan de emprendimiento con un buen plan de innovación existen muchas asociaciones de la EPS que están exportando muchas que han tenido esa vitrina con con internacionalizar sus productos cuando cuando podemos articular y vincular las redes comerciales la innovación la creatividad y sobre todo podemos abrir esos canales de comercialización que son importantes quien es el ente llamado a hacer ese puente en las provincias las prefecturas quien es ese puente entre Ecuador y los demás países también si vamos a hablar a nivel nacional los distintos vamos del ministerio de que estén involucrados dependiendo del producto pero en sí las prefecturas tienen como quien se dice esa atribución esa competencia de generar el desarrollo productivo en sus territorios entonces si no exigimos si no estamos agrupados si no estamos coordinados si no estamos asociados olvidémonos ya que no estemos asociados pero si no estamos agrupados bajo un mismo ideal bajo un mismo concepto bajo una misma iniciativa solos no somos nadie agrupados sí téngalo por seguro totalmente por seguro en ese sentido eso de que porque están en una asociación y no consiguen trabajo me queda la duda de pronto que no consigan trabajo en el sector público pero nadie les está prohibiendo en el sector privado nadie les está prohibiendo continuar innovar y utilizar la creatividad de alguna forma en el emprendimiento ojo emprender es sacrificio el emprender es una lucha constante mientras muchos duermen a las nueve diez de la noche el emprendedor de pronto se amanezca eso es el emprendedor el que arriesga y claro de que debe existir un capital semilla por supuesto totalmente de acuerdo pero acordémonos que hasta el dos mil dieciséis dos mil diecisiete cuando tuvimos cierta cierta dificultad en la liquidez de los pagos que hacían las asociaciones iban con la orden de trabajo de la institución X presentaban en aquel entonces llamado banco de fomento y el banco de fomento les otorgaba el ochenta por ciento del monto de lo que existía en la orden de trabajo eso sucedía y eso no me nadie me puede refutar esa parte porque era una práctica que se impuso cuando existen gobiernos comprometidos con la política pública con la EPS hoy por hoy no van a encontrar eso no va a haber eso si estamos pensando que en este en este periodo va a existir eso no no va a existir eso aunque mañana salgan y digan sí no eso es falso entonces sí sí hace falta ese capital semilla por supuesto a todos nos hace falta para la persona que quiere emprender en pequeño mediano o grande en todo sentido por eso digo el emprender es de sacrificio es de esfuerzo y es de valientes sobre todo de valientes pero sí existía por decirse capital semilla cuando había la dificultad de pago usted llevaba la orden de trabajo firmada sellada y legalizada por la institución me voy a inventar por el ministerio de educación que la escuelita Juanito Juanito le dio a la asociación María esa orden de trabajo la llevaban al banco de fomento y el banco de fomento en 24 48 horas les daba el 80% de ese mundo eso sucedía Juanito Juanito hoy ya no sucede eso ni va a suceder bueno no sé si de pronto alguna otra compañera quiera aportar algo todos todos los aportes dudas inquietudes y sugerencias siempre son bienvenidas bueno muchas gracias estimado magíster estimado Carlos bueno nos conocemos ya hace algún tiempo qué alegría escucharte realmente ha sido una clase muy esclarecedora porque nuestras alumnas del programa de alta formación ya llevan dos semanas aprendiendo cómo funciona el sistema financiero y hoy tú le has completado la formación de cómo funciona la economía popular y solidaria que concuerdo contigo no se trata de suprimir un modelo por otro sino de que conviva la libertad de estas formas de economía de organización pero en un marco de igualdad y de oportunidades concuerdo contigo también en que lamentablemente en el Ecuador vivimos una desinstitucionalización y desmonte de la igualdad de oportunidades de los derechos lamentablemente esta es la realidad y bueno esperemos que como bien has dicho tú llegue algún momento alguien que tenga la voluntad política y tenga el poder para cambiar y mejorar lo que ya se tiene además concuerdo contigo que lo que ya se hizo con la economía popular y solidaria hay que mejorarlo hay aspectos que se deben actualizar y uno de esos aspectos podrían ser los que se han recogido en esta clase como defensora de derechos lo vamos a tener muy en cuenta te buscaremos también Carlos creemos que tú eres un experto en esta materia y felicito que estés haciendo tu tesis de doctorado te estés especializando y que la provincia del oro y el país pueda tener un especialista en desarrollo local y economía popular y solidaria antes de despedirte por favor voy a pedir a las estudiantes que brindemos fuertes aplausos virtuales al profesor invitado del día de hoy a Carlos Márquez Granja muchas gracias muchas gracias a todas gracias Jesse como dices nos conocemos desde hace años no digas cuántos por favor pero bueno son muchos bueno y siempre digo siempre haciendo camino al andar tú lo sabes bien bueno me alegra me alegra haber compartido en todo cuanto pueda aportar tú lo sabes y lo conoces y a todas que quede claro ese tema para no olvidarme la pequeña y sencilla tarea que van a hacer no sé si prefieran yo prefiero trabajo grupal pero no sé de pronto cómo lo prefieran ustedes yo simplemente yo prefiero grupal si no lo quieren hacer grupal no hay problema individual sería mejor porque a veces entonces estábamos hablando de asociatividad y ya me salieron con mi individual es que trabajamos yo entiendo tienen toda la razón ya ya lo bueno hágalo grupal hágalo grupal hay que dejar un chiquito también sí 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 no se preocupen ya hágalo grupal tranquilo de lo que me comentaban ustedes ya han visto puntos de equilibrio planes de negocio modelos de negocio así que vamos a hacer una sencilla sencillísima tarea simplemente para que vamos a vamos a pensar que se pueden hacer asociaciones ya no con 10 personas sino con 5 sería lo ideal como decía una compañera entonces vamos a intentar solamente poner la iniciativa a qué sector desean ustedes emprender y cómo van a saber a qué sector emprender solamente buscan en señor facilito en señor google cuáles son las actividades de la economía popular y solidaria en Ecuador son 37 escojan la que ustedes mejor puedan tener cierta afinidad a esa actividad tengan conocimiento o experiencia por algún por algún motivo y van a hacer y van a complementarlo con un pequeño plan de negocio para llevar a cabo esa idea asociativa pero al final van a poner dos estrategias sólo dos estrategias de cómo creen ustedes que podamos interactuar vincular a la economía popular y solidaria con el consumo de las familias una de ellas yo ya lo dije mientras iba hablando aquí si prestaron atención ya tienen una y una segunda estrategia de qué harían para vincular dos estrategias para vincular por lo menos con el consumo de las familias o el consumo o con el consumo de las empresas privadas también con el sector de la economía popular y solidaria no les digo con el sector público porque el sector público ya tiene sus estrategias ya tiene bien implementada su normativa y sólo tiene que aplicarse la norma eso es todo y al final eso yo creo que no es más allá de dos hojitas no sé qué tiempo tengan para entregar el trabajo y decir qué tiempo es hasta el bueno tienen abierto hasta enero no hay problema ah está bien entonces entonces si entonces si podemos aumentar algo más entonces y de paso al final más allá de esas dos pequeñas y sencillas estrategias ¿qué propondrían para mejorar para la EPS en esa actividad que ustedes escojan? considerando que ya como que ya existiera la posibilidad de que ya no son mínimo diez sino cinco entonces ya no vale ¿qué propondríamos para mejorar la EPS? porque eso les va a servir a ustedes mismos que se introduzcan en ese mundo unas ya están en esa dinámica lo conocen muy bien otras de pronto vienen ejerciendo esa actividad pero de pronto no lo tenían tan claro el tema de la conceptualización definición y dinámica de la EPS por eso yo digo desde el inicio siempre todos hacemos EPS en algún momento y sobre todo somos más de cuatro cinco millones de actores activos directos e indirectos de la EPS eso es sencillito ese trabajo así que para que no me odien después de terminar la clase muchísimas gracias estimado Carlos estimado magíster candidato a doctor de todas maneras yo ya cogí nota de la tarea no se preocupen se las voy a pasar se las voy a subir si alguien no tomó apuntes sí además recordarles sí recordarles que tenemos a nuestra ayudante de cátedra Marisela Leiva Torres quien ella nos está ayudando a quien agradezco ha sido un gran apoyo para ustedes miren como hemos creado aquí todo un equipo de trabajo y realmente las que se han mantenido hasta el final muchísimas gracias bueno con este con este aplauso virtual que le hemos dado a Carlos desde diferentes provincias del país Esmeraldas Napo Loja Pichincha Guayaquil bueno Carlos creo que hemos cumplido el objetivo de llevar el conocimiento al mayor número de mujeres interesadas un día sábado en seguir en seguir mejorando en seguir creciendo como personas tú has contribuido con eso y te agradezco desde la Fundación Ecuador Igualitario y también a nombre de la Universidad de Otavalo que es la universidad que auspicia esta formación en la que al final dará la certificación académica a estas mujeres valientes inteligentes y emprendedoras sin más una preguntita doctora por favor disculpe que la interrumpa doctora como sé con cuál de las chicas o compañeras o compañeros me toca hacer la tarea por favor luego hacemos los grupos compañeros no se preocupen Mariselita nos ayuda en eso no hay problema doctorita habilítenme por favor necesitan alguna situación sea por la tarea sea por esta temática o por cualquier cuestión que pueda que ustedes consideren necesario y pertinente que yo les pueda apoyar ayudar o aportar ahí está mi correo electrónico no hay ningún inconveniente muchísimas gracias bueno gracias doctor un abrazo para todas nos vemos la próxima semana con otra clase muy interesante ya casi casi nos acercamos a la meta a darles enviarles un fuerte abrazo en nombre de la fundación ecuador igualitario de la universidad de otavalo muchísimas gracias que tengan excelente fin de semana gracias al profesor invitado doctor Carlos Márquez Granja y estamos conversando nos vemos el próximo sábado cuídense un abrazo cuídense gracias por todo chao chao bendiciones chao que les bendiga gracias igualmente amén chao